Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días, muchas gracias por venir. Sé que es temprano y seguramente muchos estuvieron de fiesta ayer. Yo no porque soy un chico trabajador y cumplo con mis compromisos con todos. Bueno, estuve un ratillo pero nada de desfase, como diría yo. Yo me llamo Diego, tengo un restaurante en Fuengirola que se llama Soyo. Tenemos la estrella Michelin desde 2016. Espera, voy a poner móvil en modo avión porque si no seguro que me llama alguien. Desde 2016 tenemos la estrella Michelin, nos la dieron a los seis meses abiertos. La verdad que no nos lo esperábamos. Y yo creo que fue por el trabajo que hacemos con el tema de los peces de río y con el tema de la sostenibilidad. Todo lo que estamos haciendo con el tema del medio ambiente. Vale, voy a explicar un poquito del concepto de Soyo para que entendáis por qué hago estos tipos de platos, por qué trabajo con estos pescados y por qué trabajo siempre con macro como proveedor de cabecera. Nosotros, Soyo se llama Soyo porque es como se llamaba el estudio antiguamente en Andalucía. No sé si sabéis, yo llevo ya 10 años trabajando con Javier de Río Frío, una empresa de Granada. Y a través de ellos aprendí a trabajar con todo el tema eco, con todo el tema de sostenibilidad, respecto al medio ambiente, por la producción que tienen ahí. Al principio el restaurante funcionaba como un banco de prueba a todos los productos nuevos que desarrollábamos en la empresa. Nos hicimos conocidos en New Madrid Fusión en 2015 cuando ganamos el premio de Cocineros Revelación porque hicimos un menú que era como la matanza del esturión, inspirado en lo que hace mi suegra, que es mi mujer de un pueblo muy pequeño de Granada, que seguía haciendo matanza. Hicimos como, en vez de matar el cerdo, matamos un esturión y empezamos a hacer todos los derivados, harchichón, chorizo, morcilla, todo, todo. Sacamos un recetario de 90 elaboraciones con un único pescado. Entonces vimos que la evolución natural sería empezar a utilizar pescados de río. ¿Y qué pasa aquí en España? Cuando tú buscas pescados de río, primero, no hay una demanda, entonces no hay ninguna empresa que te ponga a producir pescados de río que tú puedas comprar. ¿Qué encuentras? Truchas, salmón, anguila de vez en cuando. Pero he dicho, entonces voy a pescar. Voy a pescar, voy a ver el pantano de Linaja que lo tengo cerca y voy a traer unos peces. Y me enteré también que no se podían utilizarlos porque no hay un control sanitario que me garantice que estas especies, que están en estado salvaje, pueda yo poner mi restaurante. ¿Por qué? Porque no hay un control que el pescado esté sano, por todo el tema de hidrocarburos que hay en el agua fluvial aquí en España. Entonces, ¿qué hicimos? Por casualidad de destino, conocimos a un biólogo que es director de Aula de Mar, un organismo del Ayuntamiento de Málaga, y empezamos a rescatar especies de la zona, importar algunas y cultivarlas nosotros mismos. Desarrollamos un sistema que se llama sistema acuapónico, donde tenemos peces, los peces viven en unas peceras, encima tenemos tubos con plantas, alimentan las plantas, entonces un ciclo cerrado hace que sea totalmente sostenible. Ahora mismo en el restaurante tenemos 10.000 litros de agua, la parte de atrás del restaurante, con una capacidad de producción de media tonelada de pescado. Entonces, tenemos diferentes especies. Utilizamos el pacu, que es una especie de Brasil, la piraña, el pirarucu, el bagre, la tenca, que es autóctona de España. Estamos utilizando una lisa de agua dulce, un cangrejo que traemos de Australia. Tenemos muchísima investigación. Ahora estamos con unas carpas investigando y creo que para las siguientes temporadas podemos poner. Solo hice eso porque estamos en 2020 y no podemos comer pescados de río de estado salvaje. Entonces, yo creo que mis hijas sí, pero mis nietos no van a ver un pescado salvaje en la vida. Entonces, tenemos que tomar medidas y intentar que nosotros como cocineros seamos prescritores a la hora de apostar por ese tema de sostenibilidad. ¿Vale? ¿Y cuál es el paso que tiene que hacer el cocinero en mi punto de vista? No hace falta que produzca como yo. ¿Yo por qué no encuentro este tipo de peces? Pero es apostar por empresas, por piscifactorías o por lo que sea, que hagan un pescado de calidad y sostenible. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento que no haya producto, cuando no haya materia prima salvaje en estado natural, ¿qué queréis? ¿Un pescado que sea una porquería que venga de otro país súper poblado o mal alimentado? No. Nosotros tenemos que comprar y apoyar a las empresas que sí apostan por un producto de calidad. Y eso es lo que me da la garantía macro. Porque ella sí que apuesta. ¿Por qué? Porque conozco todo lo que hay dentro. Entonces, yo siempre apuesto por ese tipo de producto, no por el precio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente que va a comer en el restaurante de nuestro estilo, de cocina así de autor, vienen por la experiencia y por un producto de calidad y vienen a comer. Entonces, la diferencia de cambiar un producto por céntimos o por euros no es nada comparado con todo el factor medioambiental que hay, que puede haber en un futuro. Tienes que pensar que nosotros estamos acostumbrados. Todo lo que se aplica al tema de economía circular tiene que aplicarse al tema de la gastronomía. En el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a una economía lineal. O sea, se compra un producto, se utiliza, se tira a la basura y ese desperdicio se queda ahí. Nosotros lo que hacemos con el sistema acuapónico, con nuestro tipo de gastronomía, es emular lo que hace la naturaleza. O sea, aprovechar todo, todo el proceso. Nada se desperdicia. Tanto en el tema del aprovechamiento del pescado, el aprovechamiento de las aguas, el aprovechamiento de los residuos, hacer un ciclo donde de verdad se aprovecha. Parece un poco utópico, pero al final no es. ¿Por qué? Porque llegará un momento que los mismos organismos públicos exigirán que los restaurantes y todas las empresas tengan eso. Cuando llegue el momento, lo que hay que hacer es estarlo más preparado para que no te cueste el dinero y los cambios no sean tan bruscos como pasa con todo en el mundo de la hostelería. ¿Cuántos acordáis cuando se prohibió fumar en los restaurantes? Muchos se invirtieron una fortuna para poder hacer una salita donde se podía fumar y luego después ya se prohibió todo. Entonces, hay que ir adelantándose al tiempo y intentar, porque al fin y al cabo, yo soy un empresario. Es muy bonito hablar de todo eso, pero yo tengo que ser sostenible en mi restaurante y pagar todas las nóminas al fin de mes. Y la mejor manera de hacer eso es aprovechar al máximo todo el producto que tenemos. ¿Vale? Bueno, ya dejo de rollo y voy a hacer un par de recetitas que hacemos en nuestro restaurante. Tuvimos en temporadas anterior y vamos a utilizar dos productos. Todo lo que hay aquí se puede encontrar en macro, por supuesto, y muchas cosas que yo no puedo producir. O sea, macro yo compro harina, azúcar, leche, que no voy a tener una vaca ahí para que me dé leche, pero la lima también la pido a macro, la anguila que me la consiguen fresca. Lo bueno es que como me tienen mimado, me consiguen todo lo que pida, ¿no? Entonces, así da gusto trabajar con ellos. Pero sí, lo hacen con todos. O sea, yo me sentía muy especial, pero al final lo hacen con todos. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Porque eso dice que así se nota que funciona. ¿Vale? Mira, vamos a empezar con un plato que es un plato que hacemos con esturión confitado. El esturión confitado es una conserva. ¿Vale? Yo creo que en Andalucía sí se puede conseguir el caviar, el esturión en macro. Yo pido directamente a la fábrica, pero muchos compañeros, a la empresa, a la piscifatura, pero muchos compañeros me preguntan, yo digo, sí, macro ya hay, por lo menos ahí en Andalucía. ¿Vale? Estamos haciendo un plato que es, utilizamos diversos tipos de productos, como si fuera un gazpacho, pero licuado, pero en vez el tomate lo ponemos de otra manera. ¿Vale? Villa es mi fiel escudero, Villa. Villa estuvo en el restaurante dos temporadas, lo que pasa es que no había terminado la escuela y le había dicho que subía el sueldo si terminaba la escuela. Y dos años no terminó, entonces siempre ganaba lo mismo. Dijo, termina la escuela y después te contrato bien y ahora le queda un año y espero que no suspenda y ya en verano hace las prácticas y ya después, sin cobrar, por supuesto, y ya después vuelve a Villa, que va conmigo a México y a todos los eventos. Ahora vamos a República Dominicana, ¿no, Villa? A ver si coge un poquito de color. Y María Ángeles es una niña cordobesa que ganó un concurso del Cordon Blue hace dos años. Estudié a una escuela que se llama Benajavis y siempre que vengo a Madrid, a Madrid Fusión, a cualquier evento, la llamo para que nos eche un cable y así nos vemos. ¿Vale? Bueno, empezamos. Nosotros vamos a utilizar unos cuantos ingredientes muy simples, ¿vale? En este caso es cuatro ingredientes. Vamos a hacer un licuado. Es pepino, que Villa ya lo va a empezar a preparar. Un poquito de cebollino y tomate. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es primero, tenemos que pelar pepino bien y dejar siempre la... un poquito de piel. Porque dicen las abuelas, ¿no? Que eso hace que nos repita, ¿no? Yo no sé si es verdad. Porque eso de repetir en Brasil... Yo soy de Brasil. En Brasil no... Nunca se ha dicho, ¿no? Y ahora que estoy aquí, sí que noto que cuando comes ajo, eso de repetir que vuelve. Entonces, bueno, lo hacemos por si acaso, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es... Ponemos aquí en un bol. Vamos a picar. A grosso modo, porque lo que vamos a hacer es un licuado. ¿Vale? Cogemos el... el cebollino. Nosotros usamos cebollino, pero muchas veces utilizamos cilantro, albaca, lo que tengamos en nuestro sistema acuapónico que nos dé la producción. ¿Vale? Le vamos a añadir un poco de aceite de oliva. Sal. Y agua. ¿Tiene agua ahí, brother? Sí. Ah, mira. Y le hacemos agua. Y luego lo que hacemos es meterlo en... en la batidora, en la Thermomix, y pasarlo por una super bag para que se quede líquido. Pero Villa lo va a hacer ahí, a ver si no... lo mete la pata y sale bien. Entonces, eso tiene que quedar como un licuado, que ahora lo vais a ver. Lo voy a sacar aquí para María. María, tienes que darle un... Eso hay que hacerlo... Eso dura un día. Nosotros lo hacemos a diario. Este venimos nosotros temprano para hacerlo. ¿Vale? Porque es que pasa. Si lo deja más de un día se decanta y queda hecho un churro. No, no. Vamos a darle con la... con la batidora. Dale tú sin mancharte, ¿vale? ¿Sale bien, Villa? Oído. Y luego vamos a coger tomatillos cherries, que ahora no es temporada. Esto sí que lo compro. Pero en verano, no sé si sabéis que eso es como una plaga, ¿no? Tú plantas una rama de tomatillos cherries. Si tenéis... Vivís todos en Madrid. Alguien no vive en Madrid. Alguien vive en piso. Todos viven en piso, como yo, ¿no? Bueno, el que vive en un piso te pone una ramita ahí en la terraza y un palito y eso cuerda y empiezan a hacer... Pené y tomate para todo el verano. ¿Vale? Lo que hacemos es escardarlo. Vamos a poner aquí en agua caliente. Le hacemos la cruz encima. Y lo que va a hacer... El calor va a ayudar para después despellejarlo. Mira, a ver que se levanta. Voy a dejar un poquillo más. No pasa nada que se cuece. Aquí. Bueno. Este lo teníamos hace dos temporadas en Soyo. Ahora lo tenemos en nuestro bistro que está pared con pared, que es una segunda marca donde tenemos platos más dinámicos. Y ahora vuelve en la temporada. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los clientes que vienen, le hacemos una visita a nuestro sistema acuapónico para que la gente vean que no hay trampa ni cartón. Entonces, la gente quiere ver las pirañas, quieren ver todo el tipo de cosas. Mira, un segundillo. Mira, ahí está el televisivo. Sergio Bastard. Un saludo a Sergio Bastard todos, por favor. Es que es muy amigo mío. Entonces, siempre viene a prestigiarme. I love you, Sergio. Bueno, entonces, lo que hacemos... Ve pegando los tomatillos que no quiero quemarme, por favor. Oye. Entonces, claro, vamos y tenemos en el sistema acuapónico una zona de jardines con un food truck y todo eso. Y entonces, la gente viene, cogemos el buggy, lo llevamos ahí donde está, y toman ahí un aperitivo con la candela, con el pescado que ahumamos y tal. Y claro, nos dimos cuenta que si explicamos al cliente todo el concepto y lo que hacemos con el tema de la economía circular, con el tema de la sostenibilidad y que creamos nuestros propios peces, cuando se van, dan mucho más valor. Porque yo me acuerdo que hace un par de temporadas la gente venía a vernos por el tema de la estrella Michelin. Y claro, comían, hay que ver, no sé qué, pero no iban con esa sensación de haber visto todo. Y desde que empezamos a hacer eso, sí que de verdad cambió muchísimo la percepción y la gente viene a vivir una experiencia en torno a los peces de río. Porque comer bien te puedo comer en muchos lados. No estoy diciendo que en cualquier, te puedo comer un buen chuletón, una buena sardina, bajados, marinos, que son amigos nuestros que están justo debajo y comer unas gambas así de grandes y unos carabineros enormes. Pero nuestro público es muy segmentado. Yo me di cuenta que al momento que no intentas agradar a todos es cuando de verdad creces. Porque no puedes agradar a todos. ¿Habéis visto Matrix cuando dice que un porcentaje no aceptaba eso que vivían? Yo soy muy friki. Eso es lo mismo. Va a haber gente que va a parecer lo que hago que es una porquería. Pero bueno, es un pequeño porcentaje que uno tiene que asumir que de verdad que no le va a gustar. Es normal. ¿Sabes? Entonces, a raíz que te quita ese peso de encima, ya vuelas y haces lo que te da la gana. Siempre respetando que coman bien, que es lo importante. Bueno, entonces lo que hacemos, ahí te hay una cámara, voy a poner aquí. ¿Vale? Y lo que hacemos es, el tomatillo este, nosotros, el que vais a comer, lo infusionamos con un poco de soja, zumo de naranja, aceite de oliva y salsa de ostra. Y ya está. Y lo dejamos ahí envasar vacíos, se queda ahí. Algunos tienen piel, porque nuestro Villa no los caldo bien. Y yo digo, ya Villa, pero bueno, mientras tenga salud, le vamos a querer. Entonces, lo que hacemos es, sacamos los tomatillos, ya escurrido, imagina que ellos estén ya... Y lo vamos a poner entero, tres tomatitos por plato. A mí me gusta el tomatillo cherry, ponerlo entero. ¿Por qué? Porque cuando come, se hace como un esférico natural, lo explota y ¡paf! y se queda con ese saborcillo de dentro. Y al estar osmotizado, le va a dar mucho más, más vida. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, ponemos en la latita, un poquito de los tres tomatitos así. Bien bonitos. ¿Vale? Parecen mini sandías, ¿no? No, sandías verdes. Mini sandías peladas. Y luego aquí tenemos lo que es el estirión confitado. Mira, lo bueno de este producto es que tiene la carne y tiene el aceite. Y el aceite te hace una mayonesa para una ensaladilla que tenemos en el visto que se te va la olla de lo bueno que queda. ¿Vale? Es muy tiernico. ¿Alguna vez alguien probó el estirión ya aquí o no? En la vida, vamos. No aquí, pero... Después, si queréis probar caviar el estirión, saca tu villa. Cache en la mano, no me da nada hecho. No, si queréis probar después, justo el stand de Río Frío está aquí al lado. Si queréis probar caviar o... Vaya a probar caviar hoy, pero... aquí, pero... por si queréis probar más. ¿Vale? ¿Puede o no, villa? Bueno. Yo antes era más duro en cocina. Lo que pasa es que ya me ablandé. Desde que estuve en Copenhague en un congreso que hubo de gastronomía que se llama MAT, que lo organiza la gente de Noma, nos enseñaron, estuvimos viendo... No tiene nada que ver con cocina, no es un congreso atípico. Te das cuenta que no hace falta estar ahí como un sargento detrás de la gente. Hay otras maneras de motivarlos, ¿no? Como no pagándoles... Hay otras maneras de motivarlos. Hay que incentivar y al fin y al cabo hay que hacer equipo. Fue un soldado del ejército de Suecia que nos contaba que ahora el ejército cambió mucho, ¿no? Se arriman el hombro a los compañeros, ¿no? Que te sacan cuando está en batalla o lo que sea. En la cocina es igual, ¿no? Te metes un mierdón de trabajo y en vez de putear vamos todo el mundo juntos para salir de lo que es la bulla, porque si no es que te comen trabajo, ¿sabes? Como para estar ahí más de ocho horas... No, ocho horas justo, justo, porque nosotros ahí ahora estamos dentro de un hotel y claro, el convenio... Hacemos bien las cosas, todo el mundo está ahí súper bien asegurado y todo. Ocho horas justas con su buellecita y tal, pero son ocho horas que no paramos. Al fin y al cabo, te das cuenta que la gente así trabaja mucho más, son horas más efectivas de cuando echaba doce horas en la cocina, reventado y estaba arrastrando los pies. Entonces, al fin y al cabo, los cambios siempre vienen para bien, ¿no? En todos los sentidos, ¿sabes? Porque estábamos todos preocupados con el tema de la ley nueva. ¿Tenéis negocio? ¿Quién tiene negocio aquí? Todos estábamos preocupados con el tema de la ley nueva, con todo eso y tal, pero al fin y al cabo viene bien. Porque tienes todos en regla, nadie se queja, todos trabajan bien, todos están contentos y con eso se nota a la hora de hacer los platos con mucho más cariño y con mucho más... Entonces, aquí vamos a poner unos cuantos cachitos de esturión confitado, ¿vale? y le vamos a añadir un poquito del aceite de esturión. Ya, pero eso tiene que añadir ahí al caldillo, ¿vale? Un poquito de aceite de esturión. Y aquí está nuestro licuado, que voy a probar antes. No, esto no lo vaya a comer vosotros, pero... ¡Mmm! Buenísimo. Le añadimos un poquito. Y le voy a añadir un poquito de germinados. ¿Vale? Nosotros antes comprábamos nuestros germinados y ahora lo que tenemos es una colaboración con una empresa de Estepona que se llama el MIMAC, que fueron profesores de María y ellos, dentro de nuestro sistema acuapónico, nos hacen todo el soporte y... y me cuidan aquello, porque al fin y al cabo, al principio pensé, me voy a dedicar yo, pero yo no tengo tiempo, y el poco tiempo que tengo libre quiero estar con mi hija, con mi hija y con mi mujer, por supuesto, y con mi suegra, como no. Pero... no quiero estar cuidando las plantas ni los peces, para eso tengo un biólogo y tengo una... ¿Vale? Entonces... ¿Lo tiene Marichi? Bueno, pues ayuda... Ayúdale, venga, Villa. Por favor. Está todo bien, no habéis probado el gazpacho si no estaba mal y todo. ¡Uy, qué bueno! Y ahora vais a poder degustar lo que es nuestra primera tapita. Es muy fácil, ¿eh? Nosotros hacemos un tipo de cocina bastante fácil, y bastante simple. Máximo tres ingredientes por platos. ¿Por qué? Porque... Yo creo que más ingredientes te da mucha información para que el cliente no... ¿Una pregunta? No. No, porque necesitan piscinas muy grandes. Y como ya llevo diez años trabajando con ellos, sé que viene un pescado súper ecológico y ya sé que... Es una locura de pescado. Es una locura. El problema es que conseguirlo fresco es bastante difícil. Porque todo lo que se hace en fresco me lo quedo yo prácticamente. Porque nosotros... El esturión para nosotros es como si fuera la carne del menú de degustación. Entonces, con eso damos lo que es el último plato. ¿Vale? Luego los demás... Sí que vamos jugando con otros tipos, pero... La trucha ya empezamos a cultivarla nosotros, porque el río frío ya ahora vuelve a empezar a cultivar trucha, pero como cultivaba de manera ecológica era muy difícil competir con los precios de... Y cuando yo tengo poca trucha, yo siempre pido una trucha que me trae Maco, que son de los fiordos. Son truchas grandes. Y la verdad que es una maravilla. Ah, y la cucharita, perdón. Qué bonitos ojos tiene este muchacho. ¿Estás viendo? Todo el mundo se pone cortado. Dime. No, porque el esturión no tiene escama, el esturión tiene cuero. Nosotros, no sé... Yo saqué un libro en 2016, que lo saqué con la editorial Montagu, y ahí sí que viene un recetario bastante extenso. No sé si estará... Yo me quedaron 100 en el restaurante, que lo estoy guardando, y lo que hacía era regalar a los clientes que venían que se gastaban más de 400 euros, ¿sabes? Entonces, claro, toma lo que quieras, manté, pétalos de rosa, lo que haga falta. Pero, entonces, lo que... Ahí sí que viene un recetario y viene de todo. Tiene más de 90 recetas, prácticamente muchos pescados, pero todo con el esturión. Con la piel, como tiene mucho colágeno, hacíamos crujientes. Luego, después, hicimos una especie de gel que utilizamos para texturizar. ¿Por qué? Porque, no sé si sabéis, el esturión tiene una mejiga natatoria que tiene un poder de gelificación muy alto. como, por ejemplo, la del bacalao, pero como 10 veces más. El Lubre, el Museo Lubre, encargaba la mejiga natatoria del esturión a lo que es a Río Frío para utilizar el tema de restauración de cuadros por la goma que se hace. Entonces, nosotros desarrollamos un... Mandamos a un laboratorio que me analizar y todo eso, hicieron un punto donde tanto por ciento de gelatina por por ciento de producto hace que se quede ligado y funciona como una chantana, ¿no? En la época que estábamos más como hardcore y súper, digo, mongolos en el sentido de querer hacer todo, ah, no sé qué, qué tiene que hacer. Hacemos hasta queso con el cuajo de esturión y tal. Y después nos dimos cuenta que no hace falta tanta leche para que la gente disfrute de una buena gastronomía, ¿no? La gente viene y lo que quiere es comer bien. Si de paso le cuentas una historia, le cuentas tu concepto, le cuentas todo, ya hace que todo el conjunto sea completo, ¿no? Antes teníamos una obsesión con el tema de la técnica, de querer, vamos a sacar algo nuevo, vamos a ver si inventamos algo que nadie lo ha hecho, que traemos la comida con el drone, cualquier leche de esas y nos damos cuenta que lo más importante es comer bien y que salgan contentos de su casa y vean que la relación calidad-precio de lo que pones en el menú, ¿vale? Sea lo que... Bueno, os voy a hacer ahora un plato que es la causa. La causa es un producto que... es una elaboración peruana. Mi madre es peruana, mi abuela peruana, mi abuelo español y mi padre brasileño. O sea, tengo una mezcla de todo. Pero, entonces, eso también me ayuda mucho a la hora de crear los platos porque culturalmente y en mi cabeza tengo los sabores que me recuerdan a mi infancia y todo eso. Entonces, un plato muy típico que mi abuela hacía y también en Perú cuando estaba trabajando y todo eso, es la causa. La causa es como un puré de patata que lo hacen, que le meten ají, lima y un poquito de pimienta y utiliza de base para muchos platos. Entonces, por ejemplo, tú vas en Perú, en cualquier sitio puedes comer una causa de abacate con langostinos, una causa de atún, una causa de pollo, una causa de pulpo al olivo, de lo que quieras. Entonces, nosotros hicimos una causa muy simple, plana, para que acompañe lo que es nuestro producto estrella en el menú, que es el caviar. Este puede ser el último plato que haga que lleve caviar. Porque a partir de esta temporada, ya que estrenamos en febrero, quitamos el caviar del menú de degustación. Quitamos todo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ahora mismo el caviar es el vinagre de Módena de esta década. La gente lo pone al postre, a la ensaladilla, al tomate, a lo que sea, al espagueti, a lo que sea. ¿Y qué pasa? Llega un momento que no estás comiendo caviar, te están poniendo caviar para que infles el precio y para que tenga una percepción de lujo que en realidad no es. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? El caviar ahora mismo en mi menú de degustación es un aperitivo. Y le pongo una lata de 15 gramos por persona en el menú de degustación. Entonces la gente va a comer caviar. No me llamo el cheddar caviar, entonces tengo que poner caviar. No poner motitas de caviar en dos o tres platos. Entonces se llega, te tomo los aperitivos en el sistema capónico, vienen al restaurante, se sentan en mesa y se pone ahí 15 gramos de caviar. Puesto ahí, con cuchara. ¿Por qué? Porque pongo un caviar que es de caviar ecológico que tiene un sabor espectacular, que no tiene ningún otro. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque llevo 10 años con la empresa desarrollando ese producto y se queda un producto de calidad, que no lo tiene nadie y que de verdad puedes comer 15 gramos y seguir disfrutando de esos 15 gramos. Si tú coges 15 gramos de un caviar que viene, por ejemplo, de otras, no digo empresas, pero la mayoría de los caviares que ahora mismo hay en España son chinos, ¿vale? Son chinos que se ve detrás, que pone CH, por mucho que diga beluga o cetra, lo que sea, son mezclas de estudiones. Nunca, no existe ya prácticamente caviar salvaje, son caviar todos de cultivo. Nosotros competimos con, digo nosotros porque ya soy parte de la empresa, y competimos con calidad, no con cantidad. Producimos como mucho una tonelada y media de pescado al año, comparado con una piscifatoria de Italia que puede producir 10 toneladas, ¿vale? Entonces, tú come 15 gramos de un caviar de ese chino del tirón y puede irte, no termina ser menú de la diarrea que te puede dar, ¿eh? Te lo digo en serio porque a mí me pasó. Pero bueno, entonces ponemos un caviar que no tiene nada de conservante, entonces garantizo que el cliente pueda disfrutar del producto, ¿vale? Yo di fiestas, no de desfase, pero había mucha gente rusa, no digo que rusos, no quiero decir nada mal, di una fiesta que había mucha gente y gente de dinero. Y los niños de 10 años comiendo caviar como Danone. Y claro, eso lo puedes comer la cantidad que tú quieras, ¿por qué? Porque no tiene conservantes y te viene bien, lo único que te va a doler es el bolsillo. Yo a mi mujer ni le enseño mucho el caviar porque como le guste, mal asunto, ¿sabes? Al final paga todo ella, ¿no? Ella es la dueña, yo soy solo el cocinero. Pero cuando viene y visita le pongo un poquillo, una cucharita y ya está. Bueno, lo que hacemos es cocer una patata, es una patata normal de cocer, de estas de azar que se puede comprar en cualquier lado. Esa como ya traigo cocida, está como rancia y no se puede comer. Pero la causa hay que hacerle con la patata caliente. O sea, se hierve la patata en agua, se pone a hervir, se escurre el agua, cuando esté bien blanda que tú pinches y se ve que la fécula está saliendo, la pela. ¿Qué hora es? Que a ver si me paso de tiempo. Ah, va bien, ¿no? ¿Dónde está Samu? Ah, está ahí fuera. Se la mete, te quita el agua, se la pone en un bolsillo y deja que se enfríe, con el vaporcillo que se va saliendo. Ya cuando esté más o menos, que no te vaya a reventar la mano, te pone un guantecillo y lo pela. Mi abuela sí que lo hacía a tope y luego la machaca con la mano, ¿vale? ¿Ya lo tienes, Villa? Ya sí. Pero bueno, tiene salud, tiene salud mi hijo. Bueno, échalo aquí en este para que se vea transparente, ¿vale? Yo voy a coger un guantecillo, que es donde estaba. Yo a partir de ahora, si tengo que hacer algo más con un taller de macro, siempre voy a venir a primera hora, porque está eso todo despejado, puedo venir antes y lo tengo aquí todo bien. Y al siguiente que viene ya que se coja toda la mierda. Es que los años uno va aprendiendo, ¿no? Como te toque el último con el retraso, al final termina las once de la noche. Bueno, entonces ahí tenemos la patata, ¿vale? Entonces le cogemos y le apretamos así, le hacemos un puré, una patata con bastante fécula. Y ahora le vamos a añadir, por favor, Villa, un poco de ají. Yo puse un picante muy bajo porque sé que aquí en España no está acostumbrado a comer mucho picante. Lo echamos ahí. Echa todo ahí porque... Esto es ají amarillo, una pasta de ají amarillo, ¿vale? Que antes me lo traían frescos, pero es como he dicho. Uno después con el tiempo va viendo que no hace falta hacerlo todo para hacerlo bien. Entonces, preferimos invertir nuestro tiempo en cosas que están más guachis, en el tema de la hora del servicio, que está cociendo el ají, pelándolo, poniéndolo y tal. Entonces lo que hacemos es comprar la pasta hecha, que me la traen. Y le vamos a añadir un poco de... Echa tú la lima, por favor. Esprime ahí la lima. Ya está. Venga, un poco de sal. No le vamos a echar pimienta porque la ají es bien picante por sí. Yo me acuerdo que de pequeño fui a un concierto de Kiss, de pequeño, cuando tenía 17 años. Era de la gira Psycho Circus. Si te acuerdas que te daban una gafa 3D, lo más antiguo lo van a conocer. La nueva generación no sabe nada. Y le vamos a añadir un poco de aceite de oliva. ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, ve echando un puntillo de mayonesa, por favor. Y la patata está caliente, así que puedes controlar más el punto, ya está bien, está bien. El punto de elasticidad, ¿no? Cuanto más fécula, mejor. ¿Vale? Entonces la dejamos ahí reposando y la dejamos un par de horas en la nevera. ¿Vale? Y después lo que vamos a hacer para acompañar es una mayonesa, en este caso una mayonesa de escabeche. Una latita de mejillo en escabeche. Yo siempre compro un pack que hay de latitas pequeñas que vienen, que me lo traen el macro. Que son pequeñitas, entonces te hace la ración diaria. Entonces intentamos hacer todo diario. Ese plato ahora mismo lo estamos poniendo en el bistro, pero de langostinos al pil pil. Pero la mayonesa, siempre nos gusta hacer una mayonesa de escabeche. Entonces venga, venga, dale caña ahí. Cogemos un cubo... ¿Cómo hacemos la mayonesa de escabeche? Un cubo de mayonesa. Yo me gusta utilizar la que sea, vamos. En este caso, como vamos a darle personalidad, da igual la marca. Le echamos esto, lo que son los mejillones, con un poquito de aceite. Y luego le añadimos lo que es la mayonesa en sí. Entonces, me curo en salud ahora esa mayonesa, porque no sé si sabéis que en verano, yo no me la juego en la vida. Entonces, como no me lo hago en verano, digo, ya no me la juego en invierno tampoco, ¿no? Y me hago una mayonesa de todos los tipos y sabores. Pero en este caso de mejillones, ¿vale? ¿Tiene la batidora ahí, brother? Lo que pasa es que hacemos siempre en la termo, entonces es más fácil para emocionar, pero en este caso... Ve que es simple, no requiere práctica ni tampoco agilidad. Yo soy el experto tuneador, yo le digo. Todos conocen a Fer Helado, Fernando Helado, que es un muchacho, un muchacho, más daño que yo, por supuesto. Pero él hace helados, es un maestro de helados de la leche. Y un día sentado en una mesa, yo digo, ¿tú has helado? Yo digo, yo tuneo helados. ¿Y eso cómo es? Bueno, te hago un helado de aceite de oliva, que compro helado de nata y le echo aceite de oliva y queda de puta madre. Y el que me miró con una cara diciendo... Y a partir de ese día me llamó tuneador de helado. Ahora ya equilibramos y tal, pero cuando uno está empezando... Cuidado Villa, va a desmontar el kiosco. ¿Vale? Entonces cogemos esto y lo metemos en la manga, una manguita chiquitilla. Entonces así tenemos la producción diaria y lo que sobre. ¿Qué hacemos con lo que sobre? Lo aprovechamos al día siguiente, no nos vamos a tirar, ¿no? Hasta que se acabe. Pero hacemos poco, ¿por qué? Porque sabemos como máximo en dos días ya lo utilizamos todo. H en la mano. Hacemos aquí la manguilla. Dale un nudo, por favor, Villa. Y vaya a ver que es simpleza de plato. ¿Vale? Como no estoy en mi cocina, estoy en macro, aquí hay barra libre, voy a coger otro guante. ¿Vale? ¿Dónde hay? ¿Dónde? Aquí. Nosotros como ahí controlamos todo hasta el papel, le damos un rollo de papel por día para los dos restaurantes, ¿eh? Y si se acaba que se limpien con la camiseta, le he dicho, porque no vaya a gastar más papel. ¿Sabéis lo que vale un rollo de papel? La gente cuando está en la escuela no tiene ni idea de lo que vale eso. Eso es lo que hay que ahorrar. No tenemos ya casi nada de plástico, todo cristal. Estamos... Parece que tontería, pero la cosa no es intentar hacer todo de una vez. Todo el día intenta un poquito más. Sé mejor, sé mejor, sé mejor. Y al final consigues, ¿no? Te das cuenta de que... Si Sollo fuera un proyecto que yo hubiera tenido ahora los mismos dineros que metí, porque yo ya metí ahí... Este año pasado he metido 100 mil euros en lo que es el sistema acuapónico con el tema de investigación, con el biólogo y tal, de mi bolsillo, ¿eh? Dejé de cambiar de coche. No que yo tenga un coche de oro, ¿no? Pero dejé de comprar muchas cosas para invertir en el restaurante. Y entonces, claro, si yo hubiera tenido todo ese dinero que invertí de una vez, seguramente el proyecto no iba a haber funcionado igual. ¿Por qué? Porque los proyectos son cosas que van paso a paso. Por eso, principalmente la chavadería que va a abrir un local y tal, no crea que es llegar y topar, ¿no? Tienes que tener tiempo, madurarte. Tú maduras como profesional, como persona, y te das cuenta de que las bullas no hacen falta. Bien, entonces aquí lo ponemos encima de una latita, ¿vale? Mira, lo voy a poner aquí. Y le vamos a añadir un poquito de mayonesa de escabeche. Si no tenéis mejillo en escabeche, utilizad lo que queráis. ¿Qué más se hace en escabeche? Atún, caballa, lo que sea. Le ponemos un poco de mayonesa. María, ¿tienes ahí el caviar que tienes que poner? Por supuesto. Y ahora utilizamos un poco del caviar ecológico. Y a la de la foto le voy a poner mucho. Y esta, como no lo vamos a llevar para la casa, divide entre todos los que coman ahí un poco. ¿Vale? Lo ponemos así encima. Y le vamos a poner un poquito de verde, porque lo verde siempre luce. ¡Oh, qué agobio con los guantes! Y lo ponemos aquí. Y entonces viene el cliente y se pide a lo mejor una ración de cuatro caos. Tenemos raciones de caos en el bistro. Entonces, en el bistro, por ejemplo, una caosita de esas con langostinos o con pulpo, lo que sea, sale uno diez. Entonces, la ración de cuatro son cinco euros. Redondeamos un poquillo. Entonces, está pensado para que la gente venga y pruebe muchas cosas, ¿no? Entonces, vienen, se comen con la mano y listo. Entonces, ya ves, estos son las dos tapitas, muy simples, con productos que todos tienen. Una certificación de que vienen de una agricultura sostenible, una agricultura respetuosa. El esturión o el caviar vienen de un sitio donde tienen la garantía de que es ecológico también, que es un producto de calidad. Y eso es lo que ofrecemos gastronomía al cliente. Más que alta gastronomía o baja gastronomía, lo que ofrecemos es una gastronomía honesta. O sea, siento que tengo eso negro del caviar con dos bolitas que cogí. Eso sí, después, antes de sacar fotos donde vayáis, miradlos así, porque te ponen los dientes negros con el caviar y quedas fatal en la foto. Y como la gente da corte de decirlo, después estás tú en la foto, lo que sea, y llevo un rato ahí con el verde en la paleta y dices, eran cabrones que no me han dicho, ¿sabes? Que no me han dicho que tiene eso manchado. Entonces, lo que he dicho, ni alta ni baja gastronomía. Una gastronomía de calidad honesta y que de verdad el cliente disfrute. Todas las cosas se hacen diario. Eso es lo importante hoy en día, ¿no? Porque ya no es como antes que vale todo, que tú hacías un aire, una leche y ponías dos o tres... O hacía una ensaladilla rusa, que era una porquería y le echaba verde y parecía que era un platazo. Luego comía y digo, mira, mira, la leche. Entonces, las cosas tienen que estar buenas y ricas. Y ahora llego, ese no tiene sabor ningún de una mierda. No, espero que Villa lo haya hecho bien, por el bien de sus prácticas y del viaje de la República Dominicana. Y ya está. Bueno, os voy a dejar que ellos terminen y ya, si tenéis alguna pregunta, que tenemos cinco minutillos. Ninguna, ¿no? Estoy casado, tengo hija. Me gusta, me gusta la play, me gusta viajar, me gusta que me inviten. ¿La causa oliveña en Perú? ¿Le echan aceite de oliva también o solo le echan oliva? Depende. El aceite de oliva en Perú es un producto bastante caro. Bueno, caro, es carillo, no es imposible de conseguirlo, pero... Yo me acuerdo que mi abuelo utilizaba aceite de... Ahí se utilizaba mucho aceite de soja, ¿vale? Sí, pero normalmente si tiene aceite de oliva va a estar mucho mejor, ¿no? Aquí sí que tenemos el privilegio de tener... Yo... El aceite sí que lo compro, no lo compro porque la familia de mi mujer tiene olivos. Entonces cogen... Entonces nosotros cogemos para nosotros unos 10 mil kilos de aceitunas en temporada y eso una parte lo mandamos al molino y otra parte lo mandamos a un sitio que tiene un molino de prensa de estos manuales y hacemos nuestro aceite verde para temporada y para gastar en cocina, no para servir en mesa. Porque nuestro aceite es de estos que son... Que es duro, que ya... A mí, no sé... Yo soy bien blandito para el aceite, me gusta un ojo y blanco, un albequina muy suavito, con un sabor de fruta. Si me pone uno de estos que lo toma en el pueblo, no vea, eso me pica la garganta y... No hay cojones de cómo tomar eso, ¿sabes? Bueno, ¿tenéis la cuchara...? Dime. ¿La producción de media tonelada de pescado al año es...? No. ¿Al mes? ¿Media tonelada al mes? No, no gasto eso. Lo que pasa es que... Eso es lo que produco y es lo que hay más o menos de media en nuestros tanques. Lo que pasa es que... Ojalá gastara yo media tonelada de pescado al mes, significaría que estoy vendiéndolo todo. Pero yo tengo un restaurante muy pequeñito, son sólo 14 plazas. En verano sí quedábamos 28 porque duplicábamos... Mira, José Carlos García, un amigo de Málaga. Saludarle, por favor, si no va a decir que no... Este fue mi maestro, ¿verdad? Este es lo mejor que tenemos en la ciudad. Ahora tenemos un show cooking sabor a Málaga ahí abajo, en el Polivalente. Y también vamos a poner una tapilla a la una y media y si queréis pasaros a vernos. Entonces, ¿de qué hablaba? De pescado. Ah, de pescado. De la media tonelada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que 14 comensales... Si yo diera 60 todos los días, no sería real eso de que... No sería real porque yo no tengo capacidad de producir para 60 comensales todos los días. Entonces, adaptamos nuestro restaurante a nuestro sistema acuapónico. Antes daba yo 28 en verano, pero luego yo prefiero dar 14 y que los 14 vayan flipando con todo el despliegue que hay, que después saturar y vernos. Y así también, hablando empresarialmente. A lo mejor en verano daba yo 28, pero tendría que contratar dos cocineros más, dos camareros más y al final trabajaba para pagar suerdos. Entonces, prefiero dar menos y con calidad y ganar lo mismo, ¿no? Ya está. No hay matemática pura. Bueno, familia. Ya hay 42. Terminando. Mira, en Perú utiliza una papa amarilla. Luego después... No, si no es con la amarilla no funciona. Mira, yo la primera patata que compra pillo y me sale igual. Si es la amarilla, que es una que hay ahí, una variedad que hay ahí, que en Perú hay una cultura de papas muy grande por el tema de eso, sale mejor porque tiene más elasticidad y aguanta mucho más. Pero si aquí utiliza una papa de las grandes esas de la feria, la papa de cocer, que hay unas papas de cocer, salen bien. La frita, si no tiene otra, la papa de frita, no la papa frita ya cortada, pero la papa frita de freír, te sale igual de bien también. No hay problema ninguno. Nosotros tenemos ahora mismo, en el menú de degustación, tenemos que cultivemos nosotros la trucha. La tenca, el paco, la piraña, el bagre y la tilapia. Todos estos platos los podéis probar en nuestro menú de degustación. Un día un cliente viene y dice, pero es piraña de verdad. ¿Cómo va a tener tu piraña? No sé qué. Y le llevo al sistema guapónico y cojo una piraña y mira, ¿ves? Y me faltó tirarla a la cara. Diciendo a esa altura del campeonato que la gente ponga en duda eso, Dios tiene faena. Pero bueno, siempre hay, ¿no? Un escéptico. Bueno, familia, muchísimas gracias. Espero que lo poco que hable hayan disfrutado. Y cuando vayáis a Málaga, de verdad que digo, la gente, sí, vamos a pasar a Italia y no viene nadie, no viene nadie. ¿Vale? Mandar un correo al restaurante que os enseño el sistema guapónico, aquí está abierto y podéis ver. Estamos dentro de un resort de Hilton que mandaba un correo. Mira, estuve viéndote a difusión en macro, queríamos ver el sistema guapónico y pasaros. Si no está el restaurante abierto, yo estoy ahí porque tengo el bistro que abre todos los días menos los lunes. Y os llevo para verlo y tal, porque aquello está para enseñar, ¿sí? Y aquello está para que la gente vea que qué se puede hacer, ¿no? Y que la alta gastronomía, lo que hacemos, ese tipo de gastronomía, no está reñida la sostenibilidad. Tú puedes ser sostenible y hacer ese tipo de cosas sin problema ninguno. ¿Vale? Muchísimas gracias, familia.